Música En este día estamos en el terminal terrestre de la ciudad de Machala Estamos con nuestra amiga Amparito Cabrera, representante de la asociación Artesana Progresistas, de los Artesana Progresistas de la ciudad de Machala Que bien indíquenos cómo está yendo su estado, de usted y de sus compañeros Bueno, primeramente quiero agradecer a Dios Segundo, agradecer la oportunidad que nos ha dado a usted A usted amiga periodista que se preocupa de los emprendedores y emprendedoras Segundo, agradecer al señor alcalde Darío Macas Agradecer también a los concejales, agradecerle al ingeniero Cristian Toro Al ingeniero Hulto, al gerente general de Ingeniero Bermeo Por ese espacio que nos han tendido para los artesanos Muy contenta, muy feliz de seguir trabajando Este es el lugar adecuado para dar a conocer nuestras marcas Además de dar a conocer nuestras marcas También es un lugar para poder trabajar de una y otra manera Para poder llevar el sustento a nuestras comunidades ¿Qué productos nomás estamos ofreciendo? Bueno, comenzaría con el mío Café de Aba, estamos con café Estamos con el vino de Jamaica Vino de Motiño Y por el momento el vino de Aranda no se terminó Quiero aclarar algo de que yo, por ejemplo, aporto bastante a los agricultores de aquí de la provincia del Oro Por ejemplo, comprar el café, café de Aba Estamos con el vino de Jamaica La flor de Jamaica le compra a Don Juanito de Santa Rosa Se le hace el gasto a él Entonces, de alguna manera nosotros hacemos ya el valor agregado El vino de Motiño Bueno, el vino de Motiño, como ustedes conocen Aquí no hay Pero también aporto con los agricultores de Quito De un lugar que no recuerdo de qué lugar Los arándanos, aquí en este momento no lo tengo Compro aquí en el Progreso También aporto con los agricultores del Progreso También ahorita por el momento no tengo granola Pero de alguna manera chocolate por el momento no lo tengo Que también lo hago por el momento de que está Creo que aquí en todo el quintal Va súper caro Sí, entonces en este momento, por el momento, café no lo tenemos ¿Producto 100% orgánico, no es cierto? Sí, 100% orgánico Tanto el café de Aba Tostado y morido Café de Tostado y morido La Jamaica también Tiene distintos tamaños y precios Sí, bueno, tenemos 1500 LM, 750 LM, 375 LM, 200, exactamente 375 LM Y también tenemos el pequeñito que son 200 gramos, creo que así ¿Y los precios? Bueno, los precios, por favor, es 16, 8, 5, 5.50 y 2.75 Que bien, para ajustar precios y calidad, te recomendamos a la ciudad de América ¿Hasta cuándo van a estar ustedes? Bueno, somos tres días, hoy día viernes, sábado y domingo hasta las 7 de la noche Hoy día viernes, domingo, pueden visitar aquí a los compañeros emprendedores de la ciudad de Machado ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro stand de moda y accesorios El día de hoy les voy a presentar todos nuestros productos Tenemos nuestro producto estrella que estaba logrado en color Nos pueden encontrar también como las redes sociales Así que hay un plan que le hemos subido bajo este Tenemos aquí las manillas con iniciales Tenemos en todos los tonos para los gustos de cada uno de los clientes Ya también tenemos los de tonos Las manillitas aquí, como pueden ver Del gatito de la costuna, del gatito de la suerte Que es el gatito chino, con dos cristales También podemos encontrar el muy solicitado hospito turco Que es el hospito protector Entonces los invitamos a que nos puedan visitar este fin de semana Acá en el terminal terrestre de la ciudad de Machado Igual nos pueden realizar pedidos a nivel Entregamos a nivel nacional El 0988-9866-82 ¿Desde cuándo usted está con este emprendimiento? Desde el 2017 Gracias a Dios, con la bendición de Dios Todo ha ido bien Los alcancías ahorrativas Tienen una capacidad de 1.700 monedas de dólar Es decir, los que están ahorrando Y a diferencia de las alcancías de lata No dañan el billete En cada caso quieran ahorrar el billete Una trayectoria de más de 30 años Y aplico la técnica Lo que es el surrealismo Por eso que trato que sea lo más real posible Vemos distintas figuras ¿Y qué es lo más ofrece usted? Tenemos desde 3 dolaritos ¿De 3 dólares? Tengo de 5 dólares Tengo de 8 dólares Y 15 dólares ¿Desde cuándo usted nos puede repetir? En este prediluncio En la zona de estos hermosos acentos Si nosotros pasemos la idea original En la zona de estos hermosos acentos Y como tal, más de 30 años En la zona de estos hermosos Tengo de alcancías ¿Qué es lo que va a seguir especialmente para la juventud? ¿Hasta qué lo va a hacer usted? En la zona de los 300.000 ¿Cómo se le encuentra en la zona de estos hermosos? Por ahora no Próximamente Próximamente Reconcitarles que son excelentes trabajos Porque nunca me cortamos con el barrilito de chavo Y también tiene una capacidad de 4.500 monedas de oro Así es que ahorrar Bueno, nuestro emprendimiento se llama Míter Porque tenemos lo que son los humanos Y como también nuestro manado Lo propio de aquí, de nuestro país ¿Desde cuándo usted está con este emprendimiento? Estamos los días verdes Hasta los días ojo Y en lo que es que tenemos Tenemos un espacio de descuento También tenemos de un lugar y una descuento ¿Qué es lo más usted ahora? Ya Tenemos la función de panelitas con un día Para los solos Este Las panelitas también tienen Las personas Las latinas son felices ¿Qué es lo más usted? 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 Tengo variedad de peluchos Que de diferentes valores Y de muy buena calidad Para los niños Aquí hago a los más para el hogar Como el Ecuador A los niños para el mar Mi emprendimiento está desde el barrilito ¿Qué es lo más usted? ¿Qué es lo más usted? ¿Qué es lo más usted? ¿Y cómo te ayuda? Muy bien ¿Algunos personajes acá? ¿A qué no vas usted? ¿A qué representan? Tengo diferentes Tengo el palombros Tengo el gusanito Tengo los La familia canina Tengo los arañas Tengo el caballito Que es el principal marketing Tengo que comenzar un poquito Tengo que trabajar Tengo un poquito Hasta que usted Se lo hace grande y pequeño Aunque bueno No puede ser Tengo que encontrar Tengo que hacer Tengo que comprar 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 Hasta que visite cada estado de nuestra vida. Un día es actual. Actualidades de julio. Actualidades de julio. Y en las redes sociales, ¿cómo se le encuentran? Actualidades de julio. Actualidades de julio. En la página de Facebook. Gracias, felicitaciones y desea un éxito y suerte que continúes su trabajo. Gracias. Mucho gusto. Muchas gracias.